Tras su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Saludos amigos, buenas tardes A esta nueva propuesta, a este nuevo proyecto Coloquio Vespertino Conociendo la ciencia y nuestra salud Y para este nuevo segmento del programa Me acompaña Angélica Saludos, buenas tardes Saludos, bienvenidos Te estarán preguntando ¿Qué va a ser Coloquio Vespertino durante este semestre? Pues lo que vamos a estar presentándoles es Como siempre, lo que ya tenemos acostumbrado Noticias, investigaciones y artículos Relacionados a ya temas de salud El enfoque que vamos a tener para este semestre Es la salud Como un aspecto unificador Interdisciplinario Entre lo que es las ciencias naturales Y la ciencia social Vamos a, en otros programas Vamos a estar dividiendo En dos segmentos Que es la operación homeostasis Que ahí vamos a estar presentando Todas las noticias, investigaciones Artículos que presenten Lo que se está haciendo Para mejorar las condiciones de salud En algunos sectores en particular Y el otro segmento La otra sección Es entre bastidores Que van a hacer esas noticias Investigaciones, artículos Un tanto más controversiales En cuanto a lo que es el análisis De las implicaciones sociales Que pueden tener Unas investigaciones Que tal vez se hagan con un propósito Bueno Pero se presta Para que se desvíe Ese principio Y para el primer programa de hoy Vamos a estarle presentando Las 10 noticias de salud Más destacadas Del año pasado 2012 Y las enfermedades Que según una investigación Nos están matando Cuáles son esas enfermedades Que están teniendo más presencia En nosotros Y de qué manera Se pueden Se pueden Combatir Se puede decir Si se pueden tratar Si se pueden combatir Y entre otras Entre otras Otros artículos Un tanto interesantes Vamos a ir A una breve pausada musical Y a la vuelta Regresamos con las 10 noticias De salud Más destacadas En el 2012 Te gustó Seguimos con la vaina Aquí Te gustó En tu cara Se te ve Te gustó En tu cara Se te ve Te gustó En tu cara Se te ve Te gustó En tu cara En tu cara Se te ve Querido Tommy Escribo esta carta No sé si tú Realmente lees Estas cartas Escribo para pedirte algo Que para mí es De vida o muerte No pienses que exagero Es la verdad Mi nombre es Paco Y te escribo de Santiago Hay una chica Que no se sale de mi mente Para eso eres tan elocuente Y a ella le encantan tus canciones Te imaginas ya por donde voy Es que con ella Me salen las palabras Y quizás Tú pudieras ayudarme A decirle que yo muero aquí por ella De una forma un poco más poética Que eso del romanticismo A mí no se me da Dame algo tan bonito Que le saque mil suspiros Decirle que la amo Y nada más No sé si bastará Señor Tommy Aquí le escribo nuevamente No me ha contestado Pensaba que era buena gente Y puede que esté muy ocupado Pero yo estoy desesperado Ayúdeme a encontrar la forma De decirle que yo muero aquí por ella Pero tú una forma un poco más poética Vamos a presentarles ahora las 10 noticias de salud más destacadas en el 2012 Y en el año pasado hubo una controversia a nivel internacional Sobre si debían publicarse o no dos investigaciones Que habían creado versiones de un letal virus de gripe aviar el H5N1 Con la capacidad de propagarse fácilmente entre los seres humanos Por temor a que los virus pudieran ser utilizados como armas terroristas Que uno de los futuros temas que vamos a tocar es el bioterrorismo El gobierno de Estados Unidos pidió a dos revistas científicas en ese país Que no publicaran los detalles de las investigaciones Esto pues desató un feroz debate internacional Que condujo a una conferencia de dos días De la Organización Mundial de la Salud Para determinar si debían censurarse los estudios Finalmente tras meses de polémica Ganó la transparencia Y ambos estudios fueron publicados Pero no se presentaron todos los detalles Se presentó lo más básico Lo más básico Es súper interesante porque Pensar que un virus que ni siquiera se considera totalmente vivo Había causado que la humanización se ha reunido dos días Con un virus que no es algo que está vivo Puede pasar tanto daño Y un virus un tanto sintético Porque es un virus que estaban creando No es que lo encontraron Es que lo estuvieron creando Lo estuvieron modificando Y desató toda esa polémica La próxima noticia La próxima noticia trata de un amacén extraordinario contra la infertilidad Los investigadores que hicieron este interesante experimento Afirmaron que con el vallarco se podría potencialmente Contar con una cantidad ilimitada De óvulos para tratamientos de fertilización Y al rejuvenecimiento de los óvulos maduros Para ayudar a las mujeres a tener hijos más tarde en la vida Mujeres ya mayores de 35 años en alto riesgo Que prácticamente se recomienda que no tengan Si no se propiede a esa edad Pero dice aquí Ahí están dando una alternativa Una alternativa En octubre se informó que científicos de la Universidad de Kioto en Japón Lograron crear con células madres en el laboratorio Y también han sido óvulos que continuamente implantaron para producir ratones sanos Y férvides que a su vez fueron inundados Esto es lo que se conoce bajo la rama del conocimiento de la biotecnología Que está facilitando estos avances y a largo plazo representa una alternativa para las mujeres que padecen de la infertilidad y que ansían con tantas ganas de tener hijos, porque eso es un debate, que ser infertil y querer tener hijos, es una situación complicada. La próxima noticia que fue impactante el año pasado 2012, era el implante que tenía la opción de revertir la ceguera. En mayo del 2012, científicos británicos lograron restaurar la visión de dos pacientes con un microchip pionero que se implanta en la cetina. Los dos individuos que habían perdido la vista a causa de la retinitis pigmentosa, que es un trastorno genérico que provoca ceguera permanente, lograron ver luz y formas después de la operación. Los investigadores de la Universidad de Oxford y el King's College de Londres, que fueron los que estuvieron a cargo de esta investigación, dijeron que los resultados superaron todas las expectativas. Pero imagínate, antes no se pensaba que la ceguera pudiera revertirse y se pudiera tratar. Esta es otra alternativa que están presentando. Sí, y que eso, y que hablando, ¿verdad?, nosotros que tenemos ese organo activo, ¿verdad?, podemos ver un organo que no pueda ver, un implante de esta categoría, que le permite, por lo menos, ver sombras, o no tan solo basarse en lo que puede imaginar que puede ser el mundo, sino que lo aprecia ya de una manera más soltera, que no va a ser, que no sea lo que no va a ser, ahí viene, bien cortante para la sociedad. Y continuamos con la cuarta noticia, ¿verdad?, que levanté en el 2012, y esta, pues, nos va a parecer un poco conocida, ¿verdad?, porque estuvimos aquí y contamos con la presencia del profesor Ricardo Chiesa, quien estuvo compartiendo con nosotros unos, de una investigación que se hizo, ¿verdad?, con unos chips, ¿verdad? Unos, unos, unos electrodos. Unos electrodos que se, esto, colocaban a las personas, y que prácticamente en solo cinco meses, seis meses, ¿verdad?, dependiendo del paciente, este lograba tener un movimiento, ¿verdad?, en las manos, con unos robots que también se le implantaban, y, ¿verdad?, en mayo, investigadores en Estados Unidos, revelaban que dos pacientes con cuadrupleía, lograron controlar con el pensamiento un rato robusto. Y tomaron una bebida, sin la ayuda, por primera vez en 15 años. La técnica, que fue publicada en la revista Nasher, involucra el uso de un sensor implantado en el cerebro, que, vinculado a una computadora, traduce señales eléctricas en instrucciones. Y, 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 todo lo que implicaba ese, ese proceso, fue lo que estuvimos hablando también con el profesor Chiesa, que, quedó asombrado también con nosotros, después de, de saber de esto. La siguiente noticia, eh, tenía como, como un titular, en busca de armas contra la obesidad. Y es que, a lo largo del año pasado, un tema que, no dio tregua en las noticias de salud, fue la epidemia de obesidad en el mundo. En la, en la lucha contra este trastorno, y sus enfermedades asociadas, en junio, y después de 13 años, se aprobó en Estados Unidos, el primer medicamento, recetado para perder peso, Belgi, a pesar de que, dos años antes, se había negado la licencia, por temor de posibles efectos secundarios. Un mes más tarde, las autoridades en ese país, aprobaron un medicamento, para perder peso. Sí, mía. Según por lo que puedo interpretar ahí, aunque los críticos confirman que medicar a la población no es una, no es una solución contra el exceso de peso, otros dicen que los fármacos podrían tener éxito, donde otras estrategias, pues, han, han fallado, donde han fracasado. Yo te digo la verdad, hay un problema en la televisión, y hay tantos productos para uno bajar de peso, tenemos que ver en el encuentro de él. Es cierto. Es que, bueno, es más bien una, un propósito del mercado, crear productos que, que no se descarta que no hayan hecho una investigación sobre ellos, pero que sean confiables, o sea, que hayan tantos productos, y a veces no, las personas no vean muchos resultados, nos ponen en este texto el verdadero efecto de tantos productos. También, o la sexta noticia que vamos a tocar, ¿verdad?, una de las destacadas en el 2012, fue el avance y el retroceso en la lucha contra el Alzheimer. En julio del 2012, se informó en Natural del hallazgo de una mutación que protege contra el Alzheimer. Se trata de una variante que evita la formación de placas de proteína en el cerebro que se cree que eso es la responsable de esta enfermedad. El hallazgo, según dijeron los científicos, podría conducir al desarrollo de fármacos que simulen este efecto y prevengan el trastorno. Pero también hubo noticias desalentadoras a la investigación de esta demencia. En agosto, dos gigantes farmacéuticas, la Pfizer y la Johnson & Johnson, anunciaron que detendrían el amplio ensayo clínico de un fármaco, Vaniliseumab, que se había presentado como uno de los medicamentos más prometedores que se habían desarrollado. Casi un mes más tarde, otra gigante farmacéutica, Eli Lilly, anunció que Solazunam, el medicamento que está investigando como tratamiento para el Alzheimer, no había cumplido el objetivo de un ensayo clínico que se estaban llevando a cabo en 16 países del mundo. Y de alguna manera esta noticia se vincula con la conversación que tuvimos con la profesora Bionez Marti a finales del semestre pasado que se está hablando de cómo las investigaciones podrían estar socavando en lo que era la farmacéutica. Y le recomendamos que vean ese programa al igual que el anterior con el profesor Chiesa. Entrevita muy interesante y no es como muy educativo. Claro. La próxima noticia era que se estaba viendo un nuevo enemigo dentro del área de la salud y es la tuberculosis resistente. En agosto, un estudio internacional reveló un alarmante incremento de la tuberculosis resistente a los medicamentos disponibles en el mundo. La investigación en The Lancet afirmó que el aumento de la enfermedad en todo el mundo era preocupante y cada vez era más difícil tratar la enfermedad. El estudio llevado a cabo en muchos países, incluido Perú, en América Latina, encontró niveles de resistencia de casi un 44% a los fármacos disponibles. La tuberculosis está desarrollando resistencia a los medicamentos que se están haciendo y eso representa un gran problema porque de alguna manera si se quiere contrarrestar una posible epidemia de tuberculosis, hay que saber controlarla y si está causando resistencia representa un gran reto. Sí, esto es como los antibióticos, los antibióticos de la defensa en el cuerpo hay que estar con otros antibióticos, o sea, hay que seguir intentando. Y el proceso de intentar puede ser que no tardemos mucho tiempo. Hay que ser optimista, hay que ser optimista. La octava noticia habla de una alerta sanitaria, específicamente dos alertas sanitarias que se dieron en Estados Unidos. En septiembre, un alovirus en un parque nacional de Estados Unidos provocó que las autoridades lanzaran una advertencia internacional porque se temía que decenas de miles de personas pudieron haber estado expuestas al pato menos. Un antivirus que se propaga en las heces de roedores infectados. Una amenaza de este antivirus se originó en un parque nacional de Estados Unidos. En septiembre, las autoridades advirtieron que hasta 22.000 personas que visitaron el parque de Yosemite podrían estar afectadas por el virus causante de un síndrome hormonal letal. Al final, se confirmaron ocho casos y tres muertes. En octubre, las autoridades del país adentaron sobre un brote de meningitis también provocado por la contaminación de un hongo en un hotel de ingresiones nombrares de estoró y de estoró y de estoró. La contaminación, pues, cuya fuente fue ubicada en un centro de mezcla farmacéutica en Massachusetts, causó 24 muertes, 312 casos en 17 estados del país. Esto es una evidencia de lo poco que se maneja la salubridad en estos lugares y tal vez las medidas que uno también como persona toma en cuanto a lo que es interactuar con el medio ambiente. la próxima noticia es que es relacionada al SIDA, que hay menos casos en África y no en el resto del mundo. En África, la región más afectada, se lograron avances sin precedentes en lo que es el combate con el VIH y SIDA en 2012, con una reducción del 50% en las nuevas infecciones. Y esto es de acuerdo a lo que mostró el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para el SIDA. Pero las cifras anuales publicadas en otros países mostraron que las nuevas infecciones del virus están aumentando, en particular entre los jóvenes y la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y todavía hay 34 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. Esto se ha tratado de educar a las poblaciones con respecto al virus, pero hay que ver también que es lo que está pasando que no está dando tan buenos resultados. Ciertamente y las personas a veces como que hacen caso omiso a esta advertencia hasta que no les toca vivirlo, ¿verdad? ¿Y la próxima? Por último, ¿verdad? Le llaman la gran asesina a la hipertensión. Terrible. Yo diría que muchas personas en Puerto Rico padecen de este enfermedad. Se cree que 9 millones de personas mueren al año por la hipertensión. La investigación más amplia que se ha realizado sobre la incidencia, mortalidad y carga de enfermedades reveló que el trastorno que mata más gente del mundo es hipertensión. El estudio sobre la carga global de enfermedades publicado en diciembre en la revista de Lancet encontró que 9 millones de personas mueren al año como consecuencia de este trastorno cardiovascular. En América Latina la principal amenaza para la salud es la obesidad. Y si relacionamos la obesidad con la hipertensión porque hay mucho que determinar. Están asociadas a lo que es el estilo de vida. Sobre estas noticias en particular de la hipertensión más adelante en las noticias de las enfermedades que nos están mandando vamos a hablar más a fondo. Vamos a ir a una breve pausa para regresar entonces con esta otra noticia. Entonces, de ti. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, pero también puede ser por un arreglo hormonal. También puede ser. Porque después de haber dado a luz hay cambios fisiológicos. Pero no sé, como que lo que yo mayormente... Lo que se nota, lo que se percibe. Es que si esto... Yo tuve la oportunidad de viajar a México, y sinceramente cuando los mueren todos dan a luz, son como muy sedentarios. No sé si me explico. Pero también son más madres, más... más dedicadas a sus hijos, sobre los otros meses. Y creo que también eso puede afectar a la salud. Ahí ya estamos también viendo un determinante social que influye en lo que es la salud, lo que es la cultura, el estilo de vida. ¿Verdad? Yo sé que también como vamos a mencionarlo, pero el factor del dinero también es inferior. El factor económico, sí. Claro. Normalmente la comida chatarra resulta a veces ser un poco más barata que la comida saludable. Sí, esto. Y el ejemplo que yo a veces pongo es que es más accesible un refresco, en términos económicos, que una botella de agua. Sí. Un refresco puede costar 60 o 75 centavos, y una botella de agua, un dólar. Que eso limita mantenerse dentro de lo que es estar bien alimentado. Pero hay que guardar barrientas. ¿Cuándo te van a encontrar en la bruta, para salir para la muestra? Porque esa calle está chiquita. Ah, claro. Bueno, continuando con lo que es la investigación, es para la categoría de las cariopatías y los derrames. Cuéntanos. Bueno, en todo el mundo, el alcohol fue gozante de unas 4.9 millones de muestras en 2010. ¿Uno es eso? ¡Wow! La depresión es una carga importante de pérdida de salud en América Latina, particularmente en el mundo. Y el tabaco, incluido el humo de segunda mano, causó 6.3 millones de muertes en el mundo este año. A lo que se refiere con humo de segunda mano, es cuando la persona que está recibiendo ese humo, que se le conoce el fumador pasivo. En la lista de las 10 principales causas de muerte en el mundo, hay dos que siguen ocupando los primeros lugares. La cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. En general, las enfermedades cardiovasculares agrupan 12% de la carga de enfermedad en el mundo, y son las causas que más concentran pérdidas de salud. Y eso, pues, lo suma también el profesor Rosano. Después de estas causas aparecen los problemas musculoesqueléticos, las enfermedades mentales, la diabetes mellitus, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero en la investigación, aparece una nueva lista, la de los llamados DALI, Disability Adjusted Life Year, que toman en cuenta tanto los años de vida potencialmente perdidos por muerte, como los años vividos con discapacidad. Y en la lista, los cambios que se ven en la carga de enfermedad, son mucho más prácticos, por cardiopatía y desnambios. Y en América Latina, las principales causas de ese Disability Adjusted Life Year, son la depresión mayormente en las mujeres, y la violencia interpersonal entre los hombres. La región enfrenta enormes desafíos, grandes retos, tanto por sus enormes desigualdades sociales, como por los problemas propios de la salud. Las prioridades para los sistemas de salud en América Latina, deben estar orientadas a disminuir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Los elevados niveles de glucosa, que era lo que estaba comentando, y de hipertensión arterial. También es necesario atender problemas que están relegados, como las enfermedades mentales y del sistema musculoesqueletivo. Esto se trata de anticipar riesgos, disminuir la muerte de la temperatura, y mejorar la calidad de vida de la población. Sí, le volvamos a pedir que cuando, por ejemplo, hay una persona que cuando tiene una enfermedad física, esa enfermedad, esto hace que esa persona se envuelva ya una enfermedad mental, un trauma, puede decirse. Y hay muchas personas que toman muchos complejos, y no toman esto de acción. Por ejemplo, cuando tiene una enfermedad de obesidad, cuando se ve que ya van entrando en otras enfermedades, como hipertensión, que ya van viendo que, digamos, son capaces de hacer lo mismo que hacía antes. Y eso también afecta, no solo a su salud física, sino a su salud mental y su hipertensión. Y eso es una de las cosas que hay que trabajar. Y si nos vamos también por esa línea, había leído en otro de los artículos, que las enfermedades crónicas, son las que se consideran como las peores asesinas. Y ya que estábamos hablando de América Latina, quería compartir lo que había encontrado, es que las enfermedades crónicas, pues son las principales muertes en todos los países de las Américas, según la Organización Mundial de la Salud. Y esta región junto con Europa, tiene la mayor incidencia de cáncer también. O sea que, yo lo que veo es que una condición o una enfermedad puede seguir generando otras, dependiendo como uno tome acción respecto a ella. En el mundo, tanto en hombres como mujeres, se sabe que están los padecimientos de cáncer, pero principalmente en el hombre se da en el pulmón, y en las mujeres el cáncer de mama. Los hombres en la región de América, pues tienen también mayor tasa de cáncer de próstata, pero el cáncer de colon, también tiene una prevalencia importante, tanto en hombres como en mujeres. Lo que es la diabetes también, que tiene las implicaciones de amputaciones, a medio o largo plazo, incluso ceguera. En algunos grupos de edad, la gente con diabetes tiene el doble riesgo de sufrir un derrame, o un accidente cerebrovascular, que es lo que estábamos comentando precisamente. Y en cuanto a las amputaciones de extremidades inferiores, son diez veces más comunes en personas con diabetes en países desarrollados, y más de la mitad de las amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores, que se deben a la enfermedad. Y es lo que estábamos comentando, de cómo el paciente asume esas situaciones que le están pasando, que pueden incluso llevar a que la persona tenga una manera de pensar distinta a cómo era antes. A mí me parece bastante interesante, y motivo de reflexión, que nosotros tenemos como que estén echando algo como que, bien más lejos de nosotros, como que no tienen nada que ver con nosotros, que son indiferentes, y ahí como empieza la noticia, estamos en los países que no hacen cáncer, que no hacen estas enfermedades, y lo primero de todo es que nuestros sistemas de salud, lamentablemente, muchas veces, pues para ahorrarse un poquito de dinero, tienen otros intereses, que no ayudan efectivamente a controlar estas situaciones. Bueno, pues vamos a pasar a una breve pausa, y a la vuelta continuamos con más de Coloquio Despertino. Los Eretiños. Brincando de charco en charco, Mientras tanto busquemos a esa chica, la que nos tiene delirando, Probemos del primer beso, unos cuantos. Mientras tanto... Vivimos con el miedo del último día, desde que murió el último dinosaurio, se acercan grandes cambios según los optimistas, mejor no dar un paso por si acaso, el pasado es cuento, y el futuro no ha llegado, se nos va la vida esperando. Todo el mundo apuesta, a que algún día saldremos de esta, y a mí lo que me interesa es que mientras tanto, Mientras tanto, usemos mientras tanto, gastemos los pulmones en la ducha, cantando desafinados. Mientras tanto, y por qué no mi amiga, a ver algún extraño, regálale un pin de besos, o unos cuantos. Fuiste tú disfrazado de ti, quien parió a tus enemigos, Fue Dios disfrazado de ti, quien curó todo el castigo, Mientras tanto, Mientras tanto, a improvisar, y como dijo una canción, sigo aquí, que yo sigo aquí, oh. Mientras tanto, amigo, mientras tanto, cumplemos las historias que de niños, nos contaban los abuelos, para que esto mejore mis señores, las mejores intenciones, pero lo que esto se endereza. Mientras tanto, vámonos pa'l campo, tirámonos de nalgas, cuesta abajo, cojamos de la piel en el pango, Mientras tanto, busquemos a esa chica, la que nos tiene tan enamorados, probemos de un primer beso, Mañana pues ya veremos, por hoy, por hoy, no nos projeremos, Mientras tanto, Mientras tanto, Mientras tanto, Amigo, Amigo, Mientras tanto, Mientras tanto, Amigo, Mientras tanto, Amigo, Y estamos de vuelta a coloquio vespertino, ahora vamos a presentarles algunas notas curiosas que habíamos encontrado, vinculadas, claro, a lo que es la salud, la primera pregunta que se estaba haciendo, es si el wifi es perjudicial para la salud, y es una pregunta que yo me había hecho antes, y bueno, que ya encontré la respuesta, el wifi pues, se basa, en ondas de radiofrecuencia, similar a las de microondas, pero teniendo en cuenta, que en los hornos microondas, se pueden hacer por ejemplo, nuggets de pollo, etc, lo que usted se quiera imaginar, pues no sorprende la posibilidad, de que la exposición al wifi, sea perjudicial para la salud. Afortunadamente, aunque son bastante omnipresentes, se puede decir así, las ondas wifi, se emiten a intensidades mucho más bajas, que las de los hornos microondas, por lo tanto, no pueden producir los mismos efectos de calor, aun así, a algunos les preocupa que pueda resultar dañino, después de varios años, o sea que a largo plazo, sea dañino. Hasta la fecha, los epidemiólogos, no han revelado ninguna evidencia consistente, de que se compruebe, que el wifi, es perjudicial. Y, en cambio, sugieren como, como, en tono cómico, que no nos preocupemos, que nos preocupemos, por cosas verdaderamente peligrosas, como por ejemplo, tropezar, con los cables, que se necesitarían, si no se usaran los dispositivos wifi. Y esto sí, si se dice que es un medical para la salud, se formaría un cable, ¿verdad? Todas las medidas, para eliminarlo, ¿no? Aunque, es, es demasiado útil. Si. Que desde cualquier sitio, tu puedas accesar rápido, a la, a la información, tiene sus ventajas. La próxima, ¿qué teníamos? La próxima, es curiosidad, ¿verdad? ¿Es verdad que tenemos tres párpados? ¿Qué tenías? Jeje. Yo, no había escuchado, que, existiera la, la idea, de que se tuviera un tercer párpado, y cuando vi esto, me, me sorprendí. Eh, esta pregunta, se refiere probablemente, a la membrana, que también es conocida, como tercer párpado. Es un tejido transparente, que se mueve de lado a lado, desde la vida interior, hacia el interior del dedo. O sea, como quien dice, no un tercer párpado, un tejido. Un tejido. Un tejido. Un tejido. Su función, pues, es proteger, y limpiar el ojo, sin bloquear la visión. Por ejemplo, los pájaros, los reptiles, los peces, y algunos moníferos, tienen membranas, y, 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 Ahora, lo que, es el que, que es el ganar, el vestido evolutivo, el ganar. O sea que eso es que se trae desde el concepto evolutivo. La próxima que teníamos era si es mejor dormirse temprano. Yo diría que si reformular la pregunta y decir si es peor levantarse temprano, ¿es mejor dormirse temprano? La respuesta definitiva es sí, porque el cerebro pasa por distintos estados de sueño durante la noche. El sueño de movimientos oculares rápidos, que se conoce como la etapa del sueño humor, que es la más superficial, y después hay tres etapas de sueño ocular no rápido, o sea las etapas de sueño no humor, que llevan progresivamente a un sueño más profundo. Normalmente se pasa del estado humor a un sueño más profundo cuatro o cinco veces por noche, pero la etapa más profunda del sueño dura mucho más si ocurre a principios de la noche. Esto es controlado por el ciclo diario y personal de la hormona melatonina, no por la hora a la que te duermes. O sea, está regulado por una hormona y no por la hora que decides aguantarte. Después de las tres AM, el cerebro se salta por completo la etapa de sueño más profunda. Y dormir hasta tarde solo te dará más sueño móvil que menos reposado. Ah, eso es lo que pasa. ¿Sabes que uno puede ser el intento de dormirse o te has favorado? Bueno, a veces es imposible. Bueno, y no sé si te ha pasado. Hay veces que uno intenta dormirse, pero la mente le sigue cogiendo a uno pensando en 20 mil cosas que tal vez tenga que hacer al otro día y conciliar el sueño puede ser un problema. Que podría desenfocar en lo que es insomnio, que es otra de las condiciones del sueño. Y si te digo, si uno nunca te gusta de subirse. Es cierto. Nunca vuelves a dormirse así, no me parece. Bueno, había... la otra que le teníamos aquí era el té verde. Si es mejor que el té negro. Toda la variedad del té contiene un compuesto antioxidante llamado catechino. Para obtener el té negro, las hojas se oxidan más que en el caso del té verde, pero es ligeramente menos antioxidante. Algunos estudios han demostrado los beneficios que ofrece para la salud distintos tipos de té. Entre ellos, pues la reducción del colesterol en la sangre y un índice menor de enfermedades cardiovascular. Pero el té verde parece llevar la delantera. Quizá esto se debe a que si se beba con o sin leche, según plantean ellos, y el té negro no ofrece beneficios cardiovasculares, de acuerdo con una investigación en la Universidad de Berlín para el 2006. Además, un estudio realizado en China el año pasado encontró que el té verde también colabora en la reparación de células cerebrales afectadas por la edad. O sea, que es por el factor de tener un compuesto antioxidante, tiene esos beneficios, resulta en esos beneficios. Y no sé, hay varias personas que tienen un té para tratar cierta condición, incluso para dormir. Hay personas que prefieren té antes de acostarse, había escuchado el té de tilo para tratar lo que era la culebrilla, no sé qué tan cierto sea. O sea, pero esos son los populares remedios caseros que se han ido elevando. Los vamos a bajar a la blanca, el té de muera blanca, para tratar la piel. Son conocimientos que no tal vez sean ahí 100% científicos, pero que las personas de antes como que detectaron esto sirve para tratar tal enfermedad, vamos a utilizarlo y el conocimiento ha seguido trascendiendo. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el cierre de Coloquio Despertín. ¡Gracias! 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 Jegadesiston. T Installant jackets AEWね ¡Gracias! Estamos de vuelta en este programa Coloquio del Destino, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy y vamos a hacerlo mencionando las principales causas de daño, vamos a separarlo, vamos a hablar primero de las causas en los hombres y luego pues hablamos en las mujeres, lo que se refiere a los hombres, pues las principales causas de daño potencialmente perdido en América Latina se encuentra la violencia interpersonal, la cardiopatía, la cardiopatía, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia. Los accidentes de tránsito, el dolor de espalda baja, las infecciones respiratorias bajas, la enfermedad cerebrovascular, las complicaciones de nacimiento prematuro, la diabetes, la cirrosis y la depresión mayor. Esto es lo que vamos a decir. Las principales, sí. Una de las principales enfermedades que se están viendo en América Latina. ¿Y en cuanto a las mujeres? En cuanto a las mujeres, pues comparten con los hombres la depresión mayor, el dolor de espalda baja, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, pero en cambio se encuentra más ansiedad en las mujeres, dolor de cuello, complicaciones en el nacimiento prematuro, también se encuentran anomalías congentes. Tienen más problemas con lo que es la genética o eso. Y estos son en resumen las enfermedades más comunes en América Latina. Estuvimos presentando también los 10 títulos más relevantes vinculados a la ciencia y la salud para el pasado año 2002. ¿Cuáles fueron las 10 noticias más relevantes que causaron impacto? Como empezamos, vimos también lo que fue el virus, hablamos de los virus, hablamos de la obesidad. También estuvimos hablando, ¿verdad?, en África, cómo ha disminuido esa incidencia en el SIA y cómo ha sido de gran ayuda para los africanos que ha bajado casi el 50% del virus como tal. También que se había detectado la hipertensión arterial como la enfermedad principal que está trayendo complicaciones. También hablamos de las alertas sanitaria, hablamos de la tuberculosis resistente, también esto, estamos hablando de lo que se ha comentado aquí, de la parálisis, la insulata, hablamos también de un implante. El implante que intentaba, bueno, intentaba no, porque lo consiguieron hacer, el implante que revierte la ceguera. La ceguera y, pues finalmente hablamos de la infertilidad, cómo se están creando nuevos óvulos a partir de una de todas estas investigaciones. Bueno, pues agradecemos su sintonía en nuestro primer programa de coloquio vespertino. Gracias, Angelica, por estar también aquí con nosotros. Y para la próxima semana vamos a seguirle trayendo noticias, investigaciones, artículos relacionados al área de la salud, relacionados al campo de la salud, desde la perspectiva de análisis dentro de las ciencias naturales y dentro de las ciencias sociales. Bueno, esa interdisciplinariedad vamos a seguirla teniendo también en esta propuesta. Así que que tengan todos muy buenas tardes y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.